Muy buenas a todos gente, y bueno continuamos por el siguiente nivel y vuelve a la juguetería, esto me parece que es un jefe, así que vamos allá no sé, tiene pinta de un jefe de esto mira ahí está, mira que está arriba alerta roja, alerta roja, responda mando estelar, envíe refuerzos, mando estelar me recibe te burlas de mí, ¿verdad? no joder, ¿es acaso suelta a enemigos así? o sea que cada vez que le doy, le doy, me suelta a un amiguito de estos, ¿no? venga, así le he quitado más vida, más rápido ahora son dos Guadalu, tú también venga venga, ahora es el coche ahí esto te quiere tito oh no, uno de los millones se trata ahora bájate en su no ahí hostia vamos a alejarnos un poco vamos a alejarnos un poco vale, para poco ya que suelta que no me dio de una vez un agente de fur me juego el cuello pobre, que suelta que no me dio de una vez vale, ya está hasta el infinito y más allá ok, otro jefe facilito jefaso yo no sé si llamarlo jefaso, pero bueno la vamos a guardar la partida, como no la vamos a guardar la partida, como no este nivel ya está este es el siguiente nivel este es el siguiente nivel que lo jugaremos en el siguiente vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente